Nasli salva a Ali. Ali Nasli le dio dinero a su padre. El hombre también está confundido porque inmediatamente toma un trago. Nasli no puede decírselo a la chica porque está muy feliz y la hace reconciliarse con el hombre. Adil Joya, quien contó los hechos, también dice que debería decirlo, pero Ali todavía no puede decirlo. Ella habla con el hombre sobre su forma de beber. El hombre la convence de que no está bebiendo. Cuando no quiere dar como un préstamo, el hombre encuentra una solución. Ayudará a Ali a conducir un automóvil y le dará dinero al padre de Nasli a cambio de lecciones. La niña está muy feliz cuando el hombre le dice a Nasli que ayudará a Ali y que no aceptará dinero. El hombre constantemente le pide dinero a Ali. Doruk lo ve dando dinero y provoca que Ali hable con el hombre. Tres ambulancias llegan al hospital. Hubo una pelea en la universidad. La niña atacada, el joven atacante y el joven que la salvó también están allí. La niña atacada no recuerda nada. Tanto Nasli como Ferda intentan apoyarlos. Mientras la niña agradece al niño por su salvador, el niño que se dice que atacó está inconsciente y la niña entra en su habitación y vomita su odio. Pero cuando sangra, intervienen. Eventualmente, se dan cuenta de una forma de lesión que la persona que pensaban que era el agresor era el héroe. Se entiende que el niño, que es el héroe principal, tiene una segunda hemorragia. Belize se presenta ante la junta para el juicio de Ali. No le dijeron específicamente a Ali. El tribunal no acepta el informe de la universidad. Existe la posibilidad de que a Ali se le revoque la licencia y vaya a la cárcel. Ferman le cuenta a Nasli sobre la situación de Ali. Nasli espera irrumpir en la casa de Kibilsim y encontrar algo, pero Tanju no la deja. Garib, que entró en el negocio de las antigüedades con Gunas, dice que la mesa que compraron fue robada por alguien que entró en la tienda. Sin embargo, el hombre vendió el dinero y lo comparte con el dueño de la tienda. Una mujer embarazada llega al hospital. Ali entra en pánico. No puede tocar a una mujer. Nasli lo encuentra. Mujer colapsa por insuficiencia cardíaca aguda. A pesar del masaje cardíaco continuo, no regresa. No hay actividad eléctrica en el corazón. Hacen una cesárea y se llevan al bebé. El bebé no llora al principio. Lo devuelven a la vida en el vacío. Después de que se lleva al bebé, Ali continúa masajeando a la mujer cuyo corazón no funciona. Cuando le dicen que renuncie, salva a la mujer con las ideas que le vienen a la mente. Todo el mundo va a la corte. No hay nuevas pruebas, deciden contra Ali. A pesar de los gritos de Tanju, Nasli le quita la llave a Kibilsim. Él descubre que la mujer está tomando medicamentos inmunosupresores en casa. Entonces, incluso si quisieran, no podrían salvarlo. Mientras se redacta la decisión, que incluye penas como prisión y cancelación de la licencia, Nasli entra y muestra las pastillas. ¿Nasli perdonará a su padre? Ali interviene en una ambulancia a un hombre que cayó del piso 33 y quedó con vida. El profesor Ferman vendrá inmediatamente. El hombre tiene muchas fracturas, lágrimas y sangrado, pero aún está vivo. Muchas cirugías y problemas suceden. Nasli se esfuerza mucho por salvarla. Espera un milagro, pero su estado no mejora y el hombre muere. Al final del último episodio, Nasli se encontró con su padre. Espera a su padre mientras duerme. El hombre dice que no ha estado bebiendo durante seis meses. Él está sin hogar, quiere hacer las paces con su hija, pero Nasli quiere que se vaya. Le pide a Ali que lo envíe, pero el hombre tiene una conversación muy agradable. Cuando Ali no puede, Ferman lo intenta, pero tampoco puede hacerlo. Nasli le da la llave de su casa a su padre, que no tiene a dónde ir. Tanju llama a Beliz y le dice que se enteró de que el hospital está a punto de colapsar. Se ofrece a hacerse cargo del negocio. Beliz también da la directiva de que no se realizarán cirugías gratuitas en el hospital. Un lavaplatos llega al hospital con un brazo roto. Sus tejidos se cosen en su pierna para salvar su brazo moribundo. Cuando el hombre se recupere, le quitarán la pierna y se la coserán al brazo, pero el hombre no tiene ningún seguro médico. Por eso se les hace difícil hacer la segunda operación. Ferman, siendo terco con Beliz, realiza la cirugía a la fuerza frente a todos. Ferda vino por la gripe. El nuevo abogado sospecha de algunos de los síntomas de Melody y realiza investigaciones. Identifican el problema de la joven con su corazón. Demir y Doruk lo ayudan. Dentro de ellos comienza una evidente carrera. Cuando Doruk recomienda al paciente un tratamiento que aún está en etapa de prueba. Ferda y Ferman lo aprueban y comienzan ese tratamiento. El tratamiento es exitoso. El paciente se recupera. Adil Joya y su hija finalmente se reconcilian. Nasli y su padre tienen traumas. Ali los corrige. Antes de que pueda experimentar la alegría de esto, el padre llega y le pide dinero prestado a Ali. Él da el dinero a pesar de que le preocupa comprar alcohol. Cuando ella le pide que le diga a Nasli, sospecha y sigue al hombre. Ve que el hombre sostiene la botella que compró en el mercado sobre su cabeza. Comienza la carrera por el primer lugar de los asistentes. Después de lo que le dijo Nasli a Ali, el joven se siente mal y va con su hermano. Al darse cuenta de su ausencia, el grupo de la casa comenzó a buscar en las calles, mientras que el maestro Ferman llama a Nasli y le informa que Ali ha venido a él. Nasli se ofende con Ali y comienza a actuar mal. Mientras Ferman va a hablar con Nasli y decirle que lo tome de abajo, la chica protesta. Al día siguiente en el hospital, Tanju comienza una carrera de asistente principal uno a uno. Todos los días los profesores les darán puntos. La persona con la puntuación más alta será el asistente del jefe. Todos se emocionan mucho. Harán esta carrera en urgencias. El primer día, Ali, Demir, Nasli encuentran pacientes para cuidar. El pico permanece en blanco. El paciente que coincide con Ali dice que tiene que llevar a su hijo con síndrome de Down o tendrá miedo. En un paciente con Demir, ingresan a cirugía por apendicitis, pero el tumor que se pasa por alto en el ultrasonido crea un problema. Ferman tan Ferman, se enoja con Demir por su descuido.